Hola, hoy en DirsoCooking os voy a mostrar una receta dulce que a mí me encanta. Ya empiezo a hacer bastante frío, bastante fresco, así que hoy os voy a mostrar cómo hacer unas riquísimas monas de calabaza. Sí, sí, de calabaza. Ya sabéis que estamos en temporada de calabaza y podéis hacer un montón de recetas, tanto dulces como saladas, para aprovecharnos al máximo de este producto. Así que hoy vamos a preparar estas ricas monas con los ingredientes que os voy a mostrar enseguida. Así que, cogedlos, apuntadlos, que empezamos. Como siempre, os digo primero los ingredientes. Para hacer estas monas de calabaza necesitamos harina de trigo, calabaza, en este caso he utilizado calabaza hervida, leche tibia, aceite de girasol, huevos, azúcar blanco, levadura fresca, pizca de sal, agua azar y azúcar perlado para decorar. También podéis utilizar azúcar normal, no hay ningún problema. Como veis, voy a utilizar un robot amasador con el gancho, con el accesorio del gancho, pero vosotros podéis hacerlo a mano si queréis, no hay ningún problema en eso. Así que en el bol donde vayáis a trabajar vamos a añadir la harina, la leche, importante que esté tibia. Ya sabéis que cuando hacemos recetas con masas es fundamental que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Añadimos el aceite de girasol, los huevos, el azúcar, podéis utilizar también cualquier tipo de edulcorante, si no queréis utilizar azúcar, levadura fresca, también podéis utilizar levadura seca de panadería, importante. Ya sabéis que la levadura fresca es tres veces la levadura seca. Si en este caso vamos a utilizar 25 gramos de levadura fresca, tendréis que utilizar unos 8 gramos de levadura seca. Añadimos la calabaza hervida y un poquito de esencia de vainilla o agua azar. Y en este caso he utilizado agua azar. Así que empezamos a mezclar, a integrarlo todo, a amasarlo a baja potencia para que se integre todo muy bien. Añadimos la pizca de sal y seguimos amasando. Si lo hacéis a mano, ya sabéis que siempre cuando hacemos recetas de masas es importante que dejéis tiempos de reposo. Empezáis a mezclar, a amasar, dejáis unos 5 minutos, 10 minutos de reposo, comenzáis otra vez a amasar y así unas 3 o 4 veces. Y ya veréis que al final el gluten se va desarrollando y os queda una masa súper elástica. Ponemos un poquito de harina en la mesa de trabajo para que no se nos pegue, ya que es una masa un poco pegajosa. Y ya veis que está perfecta, así que le damos forma de bola y la vamos a dejar reposar en un bol. Yo le añado un poquito de aceite para que no se pegue. Y la podéis tapar con papel film o con un paño húmedo, como siempre os digo. También le añado un poquito de aceite por encima para que no forme costra ni nada. Y lo tapamos. Normalmente, dependiendo de la temperatura que tengáis la cocina, va a tardar entre una hora, una hora y media, dos horas como máximo. Así que, después de ese tiempo de reposo, mirad cómo ha subido. Así que, vamos a desgasificar, le vamos a quitar todo el aire con las manos. Ya sabéis que todas las cantidades y los ingredientes exactos los tenéis en la descripción del vídeo. Así que, si queréis hacer menos cantidad o doblar las cantidades, lo podéis hacer, como veis ahora, vamos a dividir la masa, dependiendo del tamaño que queráis hacer las monas, más pequeñitas, más grandes, eso ya es a vuestro gusto. Vamos cortando, si queréis utilizar un peso para que todas las bolas os salgan exactas y que pese más o menos unos 100 gramos, unos 125 gramos, eso ya como queráis. Le damos forma de bola y ya la vamos a dejar en la bandeja del horno. Seguimos cortando. Más o menos con esta cantidad van a salir unas 5 monas, de buen tamaño. Si veis que se os pega la masa, podéis añadir un poquito de aceite en vuestras manos. Como veis, ya tengo las monas en la bandeja del horno, con el papel de horno preparado, y las vamos a volver a dejar reposar una hora más o menos, para que dupliquen su volumen. Empezamos a precalentar el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Y con un pincel, una brocha, vamos a pincelar nuestras monas con un poco de leche. También podéis hacerlo con huevo o con la mezcla de huevos y leche. Y por encima, como ya os he dicho antes, le voy a añadir unas perlas de azúcar o azúcar perlado. Si no encontráis azúcar perlado, podéis añadir simplemente azúcar o incluso mezclar azúcar con un poco de agua, o esencia de vainilla o agua de azahar, que le da ese toque increíble, y añadírselo por encima. Mirad las monas, ya están listas. Mirad qué color tienen. Han tardado unos 20 minutos, porque son pequeñas. Dependiendo del tamaño, tardarán más o menos. Y mirad qué esponjosidad. Las voy a separar, para que veáis la mía que tienen por dentro. Mirad. Súper, súper esponjosas. Espero que os haya gustado esta receta. Ya habéis visto que son muy sencillas de preparar. Estas riquísimas monas de calabaza, con los ingredientes de siempre que tenemos por casa. Al final es una masa que necesita su tiempo, su proceso. Así que debemos respetarla para que al final nos dé ese resultado exquisito. Súper esponjosas, blanditas, crujientes por fuera. Están exquisitas. Así que, como siempre os digo, si os gustan mis recetas, suscribiros a mi canal, que me lo diréis mucho. Seguidme por las redes sociales, y espero vuestras fotos y vuestros comentarios, que me hacen muy feliz. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!